Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote, místico, político, solidario y un hombre solitario también. Bueno, María Ángeles nos va a introducir en su vida, en su obra, en su poesía y personalmente, así que nadie mejor que ella para que nos muestre su obra y un poco su vida. Así que María Ángeles, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Esther. Gracias de nuevo por esta acogida. Hola a todas, a todos. Es una alegría grande esta tarde porque, así como Sor Juana es una figura destacadísima del periodo colonial, Ernesto Cardenal es una figura muy destacada del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y una figura muy influyente, polémica, con muchos aspectos relevantes. Seguro que muchas personas de las que estáis aquí lo conocéis. A mí lo que me interesa es señalar de sus muchas facetas y de la importancia que ha tenido su vida y su obra, el significado de su apuesta poética, como él ha ido proponiendo una poesía total, una poesía de lo total, hacia lo cósmico, hacia la unión de todo con todo, hacia las estrellas, en un itinerario, un viaje verdaderamente singular, el que él hace, perfectamente reconocible. Aquí una foto, es muy característico verle con esa boina negra, el pelo blanco, y nacido en el año 1925, murió el año pasado, en 2020, acababa de cumplir 95 años. Otra fotografía de Ernesto Cardenal, nicaragüense. Nicaragua es un pequeño país con grandes poetas, el más relevante Rubén Darío, del que seguro que muchos versos o algunas voces acompañan en la clase. Y he traído una cita del poeta José María Valverde acerca de Cardenal como la mayor voz poética de la resistencia hispanoamericana y de la revolución cultural latinoamericana, porque su trayecto como autor, como poeta, está directamente vinculado a una serie de cuestiones que tienen que ver con Nicaragua, que tienen que ver con América Latina, y que tienen que ver con un contexto incluso global, que de algún modo vamos a ver que también nos atañe. Por eso resistencia, revolución, son palabras vinculadas siempre al proyecto de Cardenal. Un proyecto muy largo, en el tiempo, muy fecundo. En el 25-1925 nace en Nicaragua, en el seno de una familia de clase media-alta, con un gran interés por la literatura. Él va a tener una formación muy completa y, bueno, estudia en Nicaragua, pero después va a estudiar en México y va a estudiar también en Colombia, en Nueva York. El profesor se va a interesar por la literatura, la literatura en inglés, la literatura en español y la literatura en inglés y va a ser gran traductor de distintos autores estadounidenses, va a fundar una pequeña editorial. Muy joven está interesado por estas manifestaciones poéticas y, al mismo tiempo, esas manifestaciones se van a ir imbricando, nunca están separadas en él de lo que va a ser su vocación de acción, de testimonio y de acción en relación con Nicaragua. Porque después de esos viajes formándose, regresa a Nicaragua en el año 1950, tiene 25 años, es un jovencito que se va a preocupar profundamente por lo que está ocurriendo en su país, que es la larga dictadura de la familia Somoza. Él se va a vincular a una unidad, Unidad Nacional de Acción Popular, en la lucha contra la dictadura de la familia Somoza, primero de Somoza padre y después de sus hijos. Voy a contar brevemente qué significa esa dictadura y la lucha contra la dictadura de Somoza, porque es clave para entender no sólo la obra de Ernesto Cardenal, sino de otros grandes escritores nicaragüenses. La escritora Gioconda Belli, narradora y poeta, que seguramente alguna persona conozca, y Sergio Ramírez, premio Cervantes, uno de los grandes nombres de la literatura nicaragüense de las últimas décadas, un reconocido narrador. Todos ellos figuras de la literatura, vinculadas también de modo estrecho a lo que fue este contexto político y social que marca la llamada lucha antisomocista contra la dictadura de Somoza. Un mapa de Nicaragua, este gran lago, porque veremos que aparece en los poemas, y por qué se llama sandinista esa lucha, por qué se va a llamar movimiento, por qué va a surgir el Frente Sandinista de Liberación Nacional, después el Movimiento Renovador Sandinista. ¿Quién es Sandino el que da nombre a esa lucha? Augusto César Sandino muere en el año 34 y es una figura capital, porque cuando Nicaragua es ocupada por los Estados Unidos entre el 25, 1925 y 28, se alza en armas contra el gobierno y mantiene una feroz guerra de guerrillas, así que se convierte en un símbolo de la lucha contra la invasión estadounidense. Va a pactar cuando se retiran las tropas estadounidenses y es asesinado por el jefe de la Guardia Nacional, por el jefe de su Guardia Nacional, Anastasio Somoza, con el que comienza esa larga dictadura de varias décadas que determina la vida de Nicaragua, de este pequeño país centroamericano. Aquí una foto, a la izquierda Anastasio Somoza y a la derecha Sandino, que como decía será asesinado por Somoza. ¿Quién es Anastasio Somoza García o Tacho Somoza, Tacho por Anastasio? Y es el patriarca de esta dinastia de dictadores que va a gobernar Nicaragua durante nada menos que 43 años con el apoyo de Estados Unidos. En el año 56 Anastasio Somoza García es asesinado, pero después el país va a continuar siendo gobernado por sus hijos. Hay presidencias ficticias, hay a veces cierto aspecto de libertad, de democracia en el país, pero lo cierto es que se habla de una larga noche somocista, de esa larga dictadura que sobre todo con el hijo, con Tachito, con Anastasio Somoza de baile, porque a la muerte de Somoza padre le sucede su hijo mayor, Luis, y después su otro hijo, Anastasio Somoza de baile, para distinguirlo del padre, Tachito, que va a ocupar la presidencia en la República, particularmente de un modo muy cruel. Es una dictadura con numerosas violaciones de derechos humanos y con una reclamación por parte de los poemas de Cardenal muy fuerte, como vamos a ver rápidamente. Esta dictadura concluye en el año 79, cuando triunfa la llamada Revolución Sandinista. Por eso vamos a ver los poemas de Cardenal. Yo he traído una selección muy breve, porque quería fijarme en algunos aspectos, pero él tiene una obra extensísima, 1.200 páginas de poesía completa, y muchos de esos poemas largos están llenos de referencias a lo que ocurre en su país, por lo menos en algunos de los libros, no en todos, pero sí en algunos. Cardenal participa en la Revolución de abril de 1954, contra Anastasio Somoza padre, contra Tacho, y ese golpe de Estado, esa revolución falla, y va a terminar con la muerte de muchos de sus compañeros y amigos. Y como digo, Cardenal va a irse implicando de modo paulatino en esa lucha contra la dictadura de la familia Somoza, hasta el año 79, en que triunfa la Revolución Sandinista, que toma ese nombre por Sandino, justamente. Vamos a verlo en un primer poema que traigo, Epigramas del año 1961. A ver si se puede escuchar, si no se escucha me decís, por favor, tengo aquí un audio en el que está Cardenal recitando este poema. Es Cardenal al final de su vida, con unos meses antes de morir, así que bueno, la voz y además por el audio no tiene toda la calidad que yo quisiera, pero ojalá que lo podáis escuchar para este corto y me parece que emocionante poema. Yo he repartido copeletas clandestinas, gritado, ¡Viva la libertad! en plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero paridesco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Se ha podido escuchar, ¿verdad? Sí, María Ángeles. Estupendo. Bueno, quería sobre todo que estuviera esa voz porque es muy sencillo poder escuchar al poeta. Son muchas las grabaciones que están en internet, en YouTube, de distintos canales literarios, porque su influencia ha sido verdaderamente grande y este libro, Epigramas, que es el primero que escribe, aunque se publica más tarde que otros. Ahora hablaremos de esta cuestión, pero algunos elementos que podemos encontrar. Lenguaje extremadamente sencillo, carácter narrativo, nos está contando, tenemos una narración, nos está contando esa tarea clandestina del yo que habla, de ese yo lírico, viva la libertad, desafiando a los guardias armados, la rebelión de abril, de la que acabamos de hablar, pero palidezco cuando paso por tu casa. Un poema de amor y de política al mismo tiempo, que está inspirado en los epigramas latinos, está inspirado directamente en epigramas en deuda muy relevante con la obra de Catulo, con la obra de Marcial, fundamentalmente. Hay muchos trabajos al respecto. Yo decía al principio que Cardenal había traducido a los poetas ingleses estadounidenses cuando va a formarse en Colombia, en Nueva York, esa labor como traductor, como el que traslada de una lengua a otra, será destacada en la obra de Cardenal. Y aquí los epigramas latinos adquieren en su voz algunos rasgos propios. Digamos que él actualiza esa forma latina y la trae a ese contexto de los años 50 en Nicaragua, lo que estaba pasando en el país. El poema de amor, quien es valiente para enfrentarse a los guardias armados, sin embargo, teme ante el amor de la muchacha que lo tiene enamorado. El conjunto de epigramas está dedicado a distintos nombres femeninos, Claudia, Miriam, etc., y está directamente relacionado con los epigramas de Catulo, de Marcial. Otro, muy breve, solo estos cuatro versos, extraordinariamente sencillo, ese lenguaje directo hacia lo coloquial. Si tú estás en Nueva York, en Nueva York no hay nadie más. Y si no estás en Nueva York, en Nueva York no hay nadie. Un poema de amor, de extraordinaria sencillez, pero donde encontramos esa actualización del contenido clásico, de ese material que viene de tantos siglos atrás, actualizado porque aparecen las grandes capitales, fundamentalmente Nueva York, y porque además nos vamos a encontrar con que se produce un conjunto de saltos temporales en la obra de Cardenal. Cardenal va a estar revisando textos, por ejemplo, las crónicas de Indias, estará revisando desde luego los salmos, veremos un salmo, está revisando distintos oraciones, está reescribiendo, hay una vocación intertextual de tomar, de dialogar un texto con otro, una vocación intertextual muy fuerte en su obra, y lo que está haciendo en esos saltos temporales es actualizar, traer al presente de quien lee, bueno, de quien escribía, de quien lee ese pequeño poema, este epigrama. Estamos tan lejos, ¿verdad?, de la poesía, esa poesía extraordinariamente compleja con hiperbatón, con el uso del hiperbatón, con el encadenamiento de metáforas, los quiasmos, los juegos conceptistas, culteranos que veíamos en la otra clase con Sor Juana. Aquí, formas extraordinariamente sencillas, en la década de los 60, en la poesía hispanamericana, será muy relevante la llamada poesía coloquial o conversacional, y uno de sus grandes exponentes es Ernesto Cardenal, otro será Mario Benedetti, otro será Juan Gelman, Jorge Enrique Adum, en Ecuador, la nómina es amplia, son autores que van a estar buscando ese lenguaje, el lenguaje de la conversación, el lenguaje de lo sencillo, la llamada poesía comunicante, los poetas comunicantes, como en el libro de entrevistas que realizó Mario Benedetti. Estos dos epigramas del año 61, ¿por qué empiezo por ellos si no es el primer libro que publica Cardenal? Bueno, hay que señalar que por un lado está lo que es la composición de los textos y por otro lado la publicación de los libros. Entre el 52 y el 57, en la década de los 50, Cardenal está traduciendo los epigramas latinos y es cuando redacta otros y sin embargo esos epigramas como tenían un contenido político, hemos visto que hablaba de los guardias, hablaba de la rebelión de abril, no se van a poder publicar a causa de la censura, a causa de la situación política en Nicaragua. Entonces, hasta el año 61 que se van a publicar en México, ¿cómo van a circular los epigramas? Primero, como copias mimeografiadas, como si fueran eso, clandestinamente, copias que circulan pero no editadas con el ámparo de una editorial, sino que circularon incluso como anónimos por su carácter político y hay epigramas muy famosos, yo solo he traído estos dos breves, pero ánimo a quien quiera escuchar al poeta y bueno, seguro que deleitarse porque son numerosos los que se pueden escuchar en su voz en distintos canales de internet y lo que decía es que él está reescribiendo esa tradición amorosa latina, sobre todo de Catulo y de Marcial pero en relación con esa denuncia política. En muchos de los epigramas se van a estar dando esas dos pasiones, la amorosa y la política que son centrales para el autor en este momento. Al mismo tiempo que esos poemas de amor a las muchachas dice Cardenal en uno de sus libros de memoria son varios tomos los libros de memoria y son prodigiosos porque él conoció a grandes personalidades de su tiempo y nos permite conocer la segunda mitad del siglo XX principios del XXI pero sobre todo la segunda mitad del siglo XX bueno, en las memorias él cuenta en un momento determinado dice Dios me perseguía a mí y yo perseguía a las muchachas en un momento determinado esa vocación amorosa hacia las muchachas encuentra su verdadera su verdadera puerta que es la puerta que le lleva al encuentro con Dios él siente la llamada es un hombre de fe y por eso he puesto aquí una fotografía de Thomas Merton del destacado escritor y religioso y místico estadounidense porque en el año 57 el cardenal después de esa de haber sentido esa llamada religiosa decide ingresar en un monasterio en Kentucky en Estados Unidos el monasterio de Nuestra Señora de Getsemani y allí va a ingresar como novicio porque en este convento en concreto en este monasterio en concreto porque allí se encontraba Thomas Merton el escritor del que él había del que él conocía obra y la influencia de Merton será extraordinaria para Cardenal Thomas Merton era el maestro de los novicios en este de la orden de los trapenses y la influencia de Merton sobre Cardenal es tan grande que cuando Merton muere Cardenal le dedica coplas a la muerte de Merton conocemos las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique sobre ese modelo de nuevo en diálogo intertextual de nuevo un texto dialogando con otro lo que escribe Cardenal son coplas a la muerte de Merton porque siente que Merton es su padre espiritual esa llamada religiosa va a determinar otra de las grandes vertientes de la poesía de Cardenal hay una vertiente amorosa que vemos que tenía que ver con las muchachas y luego ya va a tener que ver con la religión de un modo muy fuerte hay otra vertiente la política que vamos a ver que está siempre atravesando la obra de Cardenal y estas vertientes se van a ir sumando otras en una poesía que aspira a dar cuenta de lo total por eso este libro Getsemani Kentucky el título Getsemani el nombre del convento y CAI de Kentucky el estado de los Estados Unidos se publica en el año 60 se redacta después que los epigramas pero se publica antes por eso lo he puesto a continuación un poquito intentando seguir ese orden vital de lo que corresponde a la biografía del autor nicaragüense este poema en el que tenemos la experiencia del monasterio y donde aunque él se encuentra en Estados Unidos lejos de Nicaragua el eco de lo que está ocurriendo en su país el dolor de su país es permanente lo vamos a poder ver ha venido la primavera con su olor a Nicaragua un olor a tierra recién llovida y un olor a calor a flores a raíces desenterradas y a hojas mojadas y he oído el mugido de un ganado lejano o es el olor del amor pero ese amor no es el tuyo amor a la patria era el del dictador el dictador gordo con su traje sport y su sombrero tejano en el lujoso yate por los paisajes de tus sueños él fue quien amó la tierra y la robó y la poseyó y en esa tierra está ahora el dictador embalsamado mientras que a ti el amor te ha llevado al destierro en la distancia el poeta recuerda bueno recuerda vuelve a traer a su corazón ¿no? recordar volver a pasar por el corazón todo lo que significa esa patria la muerte de Anastasio Somoza el asesinato de Anastasio Somoza luego sustituido por sus hijos como decíamos este amor en mayúsculas hay dos amores aquí el amor en minúsculas que es el amor del dictador hacia Nicaragua la robó la poseyó y el amor en mayúsculas que es el amor de Dios hacia sus criaturas de Dios hacia esta criatura que escribe Ernesto Cardenal el yo que aparece en estos poemas y vemos algunos elementos que van a singularizar la poesía muy fácil de entender ¿verdad? caracterizada por lo coloquial o es el olor o es el olor del amor caracterizada también por el conjunto de detalles de información que corresponde de carácter narrativo o de carácter descriptivo que corresponde a por ejemplo cómo era el dictador cómo vestía el traje el sombrero que corresponden a una línea de trabajo de la poesía llamada exteriorismo poesía de las cosas exteriores en la que va a estar Cardenal planteando su poética y a la que me voy a referir un poquito más extensamente después pero que ya podemos ir advirtiendo aquí otro poema breve más breve de Getsemani Tentaki es un libro de poemas breves los epigramas lo son mucho más después la obra de Cardenal va a ir tendiendo hacia el poema largo aunque él va a estar escribiendo también poemas muy largos en estas fechas pero como es el caso de Hora Cero pero que tiene que ver con la muerte de Sandino pero es sobre todo a partir bueno las últimas décadas especialmente cuando los poemas son más extensos cada uno de estos que estoy viendo es un poema completo no sé quién es el que está en la nieve solo se ve en la nieve su hábito blanco y al principio yo no había visto a nadie solo la pura blancura de nieve con sol el novicio en la nieve apenas se ve y siento que hay algo más en esta nieve que no es ni novicio ni nieve y no se ve el poeta prescinde ya no tenemos ningún elemento vinculado a la métrica no tenemos una forma estrófica como habíamos tenido el soneto no tenemos un número de versos que sea igual de un verso a otro es decir un patrón rítmico nos encontramos con el verso libre no hay rima tampoco pero si hay un ritmo verdad un ritmo que tiene que ver con que estamos viendo en gran medida no en todos los casos pero en gran medida la frase coincide con el verso hay pocos encabalgamientos si tenemos un encabalgamiento y siento que hay algo más en esta nieve que no es ni novicio pero en general digamos estamos en un tipo de lenguaje directo comunicante pero aquí marcado por algunos rasgos que singularizan este libro que hacen que este libro sea excepcional para quien a lo mejor no conoce otros textos de Cardenal me parecía una hermosa puerta de entrada porque tenemos ciertos elementos líricos y además el trabajo con algunos motivos como el motivo de la nieve y el hábito blanco entonces se funden humanidad y naturaleza algo que no ocurre en el resto de la obra de Cardenal con esta intensidad un último poema que traigo de Getsemani Kentucky el que cierra el libro es un libro marcado por la experiencia religiosa la convicción en la resurrección y por tanto termina con esa palabra la palabra resurrección y da cuenta de todo lo que sería el ciclo de la muerte y de la vida detrás del monasterio junto al camino existe un cementerio de cosas gastadas en donde yacen el hierro sarroso pedazos de loza tubos quebrados alambres retorcidos cajetillas de cigarrillos vacías aserrín y zinc plástico envejecido llantas rotas esperando como nosotros la resurrección no solamente los animales las plantas a lo largo del libro animales y plantas dan cuenta de la resurrección que supone la primavera ese momento en el que la vida recuerda su propia pujanza cuando están marcadas las estaciones como en el hemisferio norte o en algunas partes del hemisferio sur quiero decir cuando hay perfectamente distinguidas las estaciones invierno primavera después de la muerte el invierno la resurrección en la primavera pero además de animales y plantas en Getsemane y Kentucky nos vamos a asomar vamos a ir al cementerio donde están enterrados los frailes que han muerto y también se va a dar esa esperanza en la resurrección y aquí incluso las cosas las cosas para las que podríamos imaginar la resurrección pues tal vez no parece que es un planteamiento verdaderamente de unión de todo con todo que va a ir trabajando cardenal de modo muy importante esa poesía total una poesía hacia lo cósmico en el que también el plástico las llantas las llantas de los autos de los coches las cajetillas de cigarrillos esperando la resurrección en el año 64 bueno la experiencia religiosa marca la obra de cardenal la amorosa la política la religiosa que es una de las formas del amor para él marca la obra de cardenal este es un libro que ha tenido una extraordinaria importancia se trata de una reescritura de nuevo la palabra intertextualidad resulta clave él está tomando los salmos que los monjes van cantando en esos grandes antifonarios a lo largo de sus diversas jornadas y lo que hace cardenal en este libro publicado en el año 64 es actualizar esos salmos traer no sólo hacia su hacia el presente o su presente de ese momento sino creo que de un modo intemporal o apostando hacia que cualquier época o cualquier lector está actualizando el libro lo está se está leyendo en el libro está dialogando con él y además es una obra que ha despertado muchísimo como decía muchísimas versiones muchísimas escrituras y composiciones musicales distintas solamente comentar bueno Dios mío Dios mío por qué me has abandonado soy una caricatura de hombre el desprecio del pueblo tenemos el poema en el que nos va dando cuenta de este yo que se siente abandonado por qué me has abandonado y qué significa estar abandonado me tatuaron un número me han fotografiado entre las alambradas se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos me han quitado toda identificación me han llevado desnudo a la cámara de gas se repartieron mis ropas y mis zapatos y continúa grito pidiendo morfina y nadie me oye grito con mi camisa de fuerza grito toda la noche y dónde está gritando ¿no? en distintos lugares en la sala de enfermos incurables de enfermos contagiosos en el asilo de ancianos agonizo me ahogo lloro en el presidio en la cámara de torturas en el orfelinato estoy contaminado de radioactividad y nadie se me acerca para no contagiarse bien ese tremendo ¿verdad? testimonio concluye con la alabanza la alabanza los salmos finalmente son cantos de alabanza entonces son varios minutos voy a poner solamente un poquito pero el año pasado cuando Ernesto Cardenal en 2020 en enero de 2020 cuando Ernesto Cardenal cumplía 95 años en Casa de América en Madrid estuvimos presentando su poesía completa y un músico extraordinario llamado Niño de Elche que es un músico que trabaja pues con las texturas y con las diversas posibilidades de la voz puso su talento al servicio de este salmo entonces solo para escuchar un poquito él comienza a partir de pero yo podré hablar de ti a mis hermanos el rey de ti ¿Por qué te ensasarás el rey de ti y resonará no 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 bueno creo que se habrá podido escuchar es sólo una parte fueron 15 minutos de bueno de celebración en torno a este salmo 21 el pueblo nuevo que va a nacer el niño de elche acaba de colaborar con ce tangana si contáis si ustedes cuentan a si tienen nietos y les preguntan por ce tangana seguro que el niño delche seguro que lo conocen lo que quiero decir es que los textos de cardenal son también de enorme interés para los más jóvenes hoy tan talentosos como en este salmo 21 que hay en estos salmos la revolución social y política como modo de plena realización de la promesa del cristianismo lo que cardenal va a ir señalando a lo largo de esta década y la siguiente su relación con la teología de la liberación él en un momento determinado dirá yo he llegado a la revolución por el evangelio no fue por la lectura de mars sino por cristo se puede decir que el evangelio me hizo marxista de ahí la fuerte condición polémica que que tuvo durante una época la persona y la obra de cardenal y que tuvo consecuencias directas como vamos a ver pronto en relación tanto con la iglesia católica como con otros ámbitos un sacerdote porque pronto se ordena sacerdote que se declara al mismo tiempo marxista este hombre este sacerdote este poeta político que ocupa tantos espacios distintos de la de la escritura es también el autor de una muy famosa oración por Marilyn Monroe del año 1965 solo voy a leer el final la tenéis completa en las fotocopias es una oración en la que pide al señor que conteste el teléfono que Marilyn Monroe dejó descolgado después de suicidarse recorre el nombre la biografía de la famosísima actriz y termina así la película terminó sin el beso final la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice chrome number o como alguien querido por los gángster alarga la mano a un teléfono desconectado señor quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles contesta tú el teléfono esta oración a Dios ese alguien con mayúsculas ese tú al que se dirige ese algo que aparecía en el poema de Getsemani Kentucky a quien está interpelando con quien está dialogando con quien establece una comunicación una conexión tan profunda que algunas de las obras de cardenal lo han llevado a ser considerado pues uno de los grandes místicos contemporáneos o uno de los autores con una vocación religiosa más marcada y donde está presente al mismo tiempo su historia su propia historia qué va a ocurrir bueno en estos años hemos hablado de Getsemani Kentucky oración por Marilyn Monroe después de ingresar en el monasterio trapense por razones de salud tiene que abandonarlo el monasterio la orden era muy estricta y va a ingresar en el monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en México va a formarse en teología en antropología en historia se ordena sacerdote en Nicaragua en el año 65 y comienza una de las líneas de trabajo más conocidas de cardenal la fundación de una comunidad contemplativa Nuestra Señora de Solentiname en el lago San Juan donde va a trabajar con carácter permanente durante nada menos de 11 años es una comunidad contemplativa no es propiamente religiosa en su sentido estricto y está profundamente implicada con su realidad con su contexto aquí enlazado un documental donde se puede conocer mejor lo que fue esa comunidad contemplativa aquí una fotografía de la iglesia en Solentiname donde cardenal, campesinos y artistas de la zona se reunían aquí una foto de la época Ernesto Cardenal no era un sacerdote común él va a escribir el llamado como el título Evangelio de Solentiname que son las reflexiones que los campesinos hacían sobre el Evangelio en las misas campesinas aquí lo tenemos en una fotografía de una de las misas campesinas aquí lo tenemos oficiando en Solentiname poeta pero también religioso y político porque si ya sabíamos que su vinculación en la lucha contra la dictadura de Somoza era importante la comunidad de Solentiname va a posicionarse claramente en contra de lo que significaba la dictadura entonces hay persecución, represalias del gobierno somofista en la censura de los libros la comunidad de Solentiname será desarticulada, será destruida por orden de Somoza en el 77 y cuando en el 79 triunfa la revolución sandinista Ernesto Cardenal pasa a ocupar el puesto de ministro de cultura donde lleva a cabo una tarea de alfabetización y de difusión de la llamada poesía comunicante poesía exteriorista muy fuerte aquí el triunfo cuando cae la dictadura cuando triunfa el frente sandinista de liberación nacional y decimos él pasa a ocupar un puesto como político muy significativo en ese primer momento del triunfo de la revolución se produce entonces uno de los choques más famosos este religioso que es sacerdote católico y se declara marxista va a chocar con la curia vaticana con Juan Pablo II que visita Nicaragua en el año 1983 y reprende en público, este es el aeropuerto reprende en público en esta foto que dio la vuelta al mundo también las cámaras de televisión recogieron ese momento porque la proximidad de Cardenal con la teología de la liberación hace que se produzca ese enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas especialmente cuando ya el papado de Juan Pablo II que en el año 83 visita oficialmente Nicaragua Cardenal se arrodilla para besar el anillo y ese dedo acusador las cámaras de televisión y las cámaras fotográficas recogiendo el momento tenía un carácter ejemplarizante para el resto de la zona o para todo el ámbito religioso latinoamericano donde la teología de la liberación había tenido y tuvo después mucha fuerza entonces se produce ese amonestamiento esa Cardenal arrodillado ante el Papa Juan Pablo II eso hace que, perdón, ahora avanzamos, ya voy acabando pero eso hace que como Cardenal no se retracta de sus ideas hace que sea sancionado a divinis es decir, que no pueda administrar sacramentos es sancionado por el Vaticano y durante muchas décadas hasta un año antes de morir no se levanta esa sanción que pesaba sobre él de no poder administrar sacramentos aquí hablo brevemente de lo que significa la teología de la liberación lo que significó el Concilio Vaticano II y lo que es el llamado documento de Medellín del año 1968 esa conferencia episcopal en la que se enfatizó el compromiso de la Iglesia con los marginados la llamada opción por los pobres que va a ir cobrando muchísimo peso y la llamada teología de la liberación Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano resume en el año 72 en un libro con es un libro, un conjunto de propuestas con esa idea, la de una teología comprometida ante la injusticia, la degradación y la pobreza latinoamericanas y que coincide con el diagnóstico marxista de la lucha de clases y que se enfrenta al mensaje tradicional católico, espiritual e individualista planteando lo comunitario y lo político como los espacios de acción para la religión en contextos de tanta dificultad y tanta pobreza que iba a ocurrir en los años 80 la llamada restauración con Juan Pablo II obispos y arzobispos conservadores para toda Latinoamérica y la censura de los que se habían visto involucrados en política de un modo u otro un caso muy claro que tuvo enorme repercusión pública fue Cardenal ya voy terminando en el año 89 otro de los grandes libros de Cardenal Cántico Cósmico un libro dedicado a la ciencia porque aquí entra otra de las vertientes clave en la obra de Cardenal que es la ciencia las ciencias en su sentido más duro es decir lo que corresponde es un carácter teórico o aquellas que parecen más alejadas del ámbito de las humanidades o de la literatura le va a interesar la física la astrofísica de modo muy importante y aquí para que pueda percibirse como él une este cántico es un libro muy extenso son cantigas así llama cada uno de los poemas largos he traído un fragmento de la cantiga 8 Condensaciones y Visión de San José de Costa Rica donde creo que se puede ver bien como él está uniendo el amor el amor de Dios y de Dios hacia las criaturas y de las criaturas hacia Dios o esta criatura el poeta hacia Dios y por otro lado la experiencia humana en relación también con la ciencia con su carácter objetivo con su carácter experimental sus grandes descubrimientos leo el fragmento el universo es amor un electrón nunca quiere estar solo condensación unión eso son las estrellas la ley de la gravedad que mueve el sole y la altra estela es una atracción entre los cuerpos y la atracción se acelera cuando se acercan los cuerpos la fuerza de atracción de la materia caótica cada molécula atrae a toda otra molécula del universo la línea más recta es curva solo el amor es revolucionario amor revolución la lectura de otros poetas porque aquí en italiano de Dante de la divina comedia y por otro lado los electrones es un poema que comienza con el Big Bang y nos hablará de protones de fotones de neutrones de todas las grandes cuestiones de la física pero también de la historia de la filosofía de la poesía un proyecto absolutamente excepcional y ya para ir acabando el titulará uno de sus libros de memoria es La revolución perdida porque considerará que el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel Ortega al frente que es el presidente de Nicaragua es una revolución fracasada es una revolución fallida porque no se han cumplido esos ideales que llevaron al triunfo en el año 79 y va a estar de modo muy activo criticando la deriva autoritaria de Daniel Ortega de ahí bueno su lugar junto a los escritores que antes nombraba yo con Dabeli Sergio Ramírez que también van a ser muy críticos con esa deriva del sandinismo que consideran que no responde a los ideales con los que fue fundado y por último ya la gran repercusión de Cardenal para la literatura en una obra muy extensa solo me he detenido en algunos momentos que me parecía que nos podían invitar a leerlo fue nominado en mayo de 2005 al premio Nobel de Literatura varias veces fue nominado no lo ganó pero sí gana el premio Pablo Neruda en el año 2009 y gana el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2012 así que ha estado en Salamanca en bastantes ocasiones y estuvo con motivo de ese premio aquí el libro que tuve la alegría de preparar la antología Hidrógeno enamorado ¿por qué se titula así? por un verso que dice hidrógeno seré pero hidrógeno enamorado en lugar de polvo será más polvo enamorado como Quevedo amor constante más allá de la muerte pues aquí hidrógeno seré pero hidrógeno enamorado porque la ciencia está ocupando un papel muy destacado para su obra aquí una foto a la que le tengo un cariño enorme está mirando con admiración las cigüeñas desde el palacio de Anaya el año 2013 y ¿qué es la poesía exteriorista? esta a la que nos hemos ido acercando es aquella que fue definida como objetiva austeramente fiel a la realidad inmediata y exterior dijo uno de los grandes poetas nicaragüenses Pablo Antonio Cuadra y el propio cardenal poesía creada con las imágenes del mundo exterior el que vemos y palpamos que es el mundo específico de la poesía frente al interiorismo el exteriorismo entonces poesía objetiva narrativa anecdótica hecha con los elementos de la vida real con cosas concretas nombres propios y detalles precisos y datos exactos y cifras y hechos y dichos así la poesía exteriorista aquí lo vemos porque fue también un maravilloso escultor con una de sus esculturas una de las garzas de ese lago San Juan y aquí la poesía completa las 1200 páginas que tuve bueno aquí está ese volumen grande que tuve la alegría y el honor enorme de preparar que editamos en 2019 aquí está el poeta en 2019 cuando muy enfermo fue perdonado por por el Vaticano el Papa Francisco le levantó esa sanción a Divinis que le impedía ejercer esa vida sacerdotal y todavía vivió un año y en ese año escribió todavía varios poemas largos y poemas donde está esa apuesta por lo total es decir por una experiencia de amor de amor hacia todas las criaturas y a Dios como como hombre de fe en relación con esas criaturas donde la política la historia la antropología la filosofía la revolución están cruzándose permanentemente en todos los caminos así que hasta aquí esta presentación y ya quedo pues para que me preguntéis o todo lo que consideréis las criaturas las criaturas Gracias. 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 Gracias.